Tú me tienes mal, 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 tú me tienes loco a mí Se llama Francisco, Francisco, el cliente. ¿Usted es Francisco? ¿Joderón se me hizo Uber? Sí. ¿Cómo se llamaba? Esto es lo mismo ahora, dale ahí. Hola Francisco, ¿cómo tú estás? Qué bien. Qué bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Ponte el cinturón, ¿eh? Esto es lo mismo ahora. Es un part-time que tengo, tú sabes. ¿Dónde vas? Hola Natasha. Sí. Uber Taxi. Adelante. Dale ahí. Siéntete aquí, que nada más de 200. Hola Natasha. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. Elie Herrera. Sí, yo le puse, es verdad. Le puse. Es verdad. Yo sabía que se me parecía. ¿Por qué está trabajando en Uber? Bueno, porque tenemos que buscándola. ¿Qué te parece? Ay, qué bien. ¿La conoces? Y esta. ¿Te parece curioso que sea yo que esté en esto, ¿verdad? Claro. ¿Eh? Pero es la última persona que yo esperaba que me iba a gustar. ¡Vamos para allá! Hola. Elie Herrera, en Uber. ¿Y dile el carro o qué? Un Corvette. Para el programa, todo un show. Pamela, todo un show. Soltero, no tiene novia, médico ya. Ay, mi novio. ¿Cómo es la cosa? Es que si tu novia oye eso. O sea, yo dije que tú eres soltero públicamente. O sea, que tú tienes novia. ¿Cómo se llama tu novia? Yamilé. Yamilé. Dile, Yamilé, Yamilé, Yamilé. Francisco te saluda. Hola, Yamilé. Que diga lo que diga. Canta, canta fuerte. Seguir el enamorado de ti. Pégame tu visión. El vicio de tus labios. Ven, pégame tu visión a mí. Hola. Hello, everyone. El vicio de tus labios. El vicio de tus labios. Cuando te cuentes, te vas a decir. Hola, Pamela. ¿Está mal acuerdo? A este aviso. Uno, dos, tres. Hola, Pamela. Yo como que, conchale. Me parece ella Herrera, pero no voy a decir nada. ¿Pero de lejos? Porque como ella Herrera, yo no venía a buscar a mí. O sea, yo dije, bueno. Que quiero tenerla, ya no es una niña. Pégame tu visión, mami. El vicio de tus labios. Ah, yo. ¿Qué se llama? Conchale. Ah, ja, ja, ja. Si bebes y fumas, esa es tu vida. Acá, pa acá. Agárrate. Ay, no, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No. O sea, que va a tener todo el mundo buscando a jugar a ver si le sale. No, no. O sea, que cuando yo empecé, él no había nacido. Y, mirá, está lleno de barba. Yo, no, ¿qué está pasando? ¿Estás fijando aquí? Sí. Ay, Pamela, muchísimas gracias por el viaje. O sea, me encantó. Yo no puedo estar más cómoda y más feliz. Gracias por ver el video.